Yucatán se ha convertido en el estado con más casos de influenza en México. Justo al inicio de la temporada estacional de influenza 2024-2025, la Secretaría de Salud Federal reporta un aumento alarmante de contagios en solo unas semanas. Tras finalizar la temporada interestacional con 529 casos y una defunción, Yucatán inició la nueva temporada en tercera posición, con solo un caso confirmado. Sin embargo, en la semana 41 del 6 al 12 de octubre, escaló el primer lugar con 36 nuevos casos, alcanzando un total de 37. Las escuelas primarias han sido identificadas como focos de contagio. Según el pediatra Alfonso Rodríguez Cámara, hay reportes de que hasta la mitad de los alumnos de un salón podrían estar enfermos. Él recomienda el uso de cubrebocas y la realización de pruebas de detección en caso de síntomas.